Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Lo que voy a contar en este humilde canal y en este vídeo no solamente va a sorprender a todos los culés de todo el mundo que amamos a Messi sino sobre todo a sus haters más radicales El goto argentino, como sabemos, ya está en París, entrenando preparando el partido que tiene el PSG el domingo contra la Olympique de Lyon Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente parisina de las más importantes y muy cercana al PSG acaba de informar que en el último intento del jeque por retener a Messi le ofreció ser el jugador mejor pagado del PSG junto con Kylian Mbappé es decir, un contrato igual que el que tiene Mbappé y Messi le dijo textualmente a Nasser el Calaifi no es cuestión de dinero esta vez se trata de lo más valioso que tengo que son mis hijos y mi familia y por ellos ya he elegido su felicidad que es volver a mi casa en Barcelona aquellos que decían que Messi era un pesetero y un materialista que solo iba por el dinero ahora tienen que estar con la boca tapada esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.